¿Qué se le viene a la mente? Genaro García Luna. Usted va a decir, no hombre, la corrupción completa, este tipo la tenía. Hoy Genaro García Luna está siendo enjuiciado allá en los Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado cuando era el encargado de la seguridad en este país. Yo leí un libro precisamente de Genaro García Luna. No es que lo haya escrito, sino cómo operaba García Luna cuando estaba en el poder. Pero antes de llegar a convertirse en el secretario de seguridad de este país y tener un puesto importantísimo, amigos de la auditorio, dicen que militaba entre las filas del equipo de las Águilas de la América. Por eso le digo, en aquel entonces, sus compañeros lo visualizaban como un chavo tranquilo, un chavo calmado, un chavo bien disciplinado. En América mejor. Sí, pero dicen que no tenía tantas facultades físico-atléticas. Muy disciplinado, eso sí. Pero que, pues no. Luego se sabe cuando alguien trae talento natural para desarrollarlo en un deporte. Dicen que no, pero era muy disciplinado, que chambeaba mucho. Hoy enjuiciado, como le comentaba allá en los Estados Unidos por cargos de delincuencia organizada, cuando era secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, tenía otros objetivos en su adolescencia, siendo parte del Club de las Águilas de la América, antes de ser uno de los bastiones de la política mexicana, la estructura de seguridad pública. Y mucho antes de afrontar un juicio allá en los Estados Unidos por cargo de delincuencia organizada, Genaro García Luna fue uno de los tantos jóvenes que soñaban con llegar a ser jugadores del Club de la América en la primera división. Esta faceta del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno federal, Calderón fue dada a conocer por el exfutbolista mexicano Ramón Raya, quien el pasado martes publicó en su cuenta de Twitter, una fotografía donde en su etapa como juvenil en Fuerzas Básicas de la América, es acompañado por el mismo Genaro García Luna. A mi derecha está Genaro García Luna, el chavo que yo recuerdo jugaba de central, muy trabajador, limitado técnicamente, y sobre todo muy disciplinado y tranquilo, que jamás tuvo broncas con nadie. Hoy en Juiciado Nueva York, escribió el técnico en la foto del equipo donde participaba junto al exsecretario de Seguridad Pública. En la misma publicación, Ramón Raya cuenta que compartió cancha con García Luna en la temporada del 83 al 84 en la quinta división de Fuerzas Básicas, donde fueron campeones en un torneo de nuevos valores entre juveniles que rodeaban los 15 años de edad, siendo ellos futbolistas de Fuerzas Básicas de la América. Además, del hoy técnico de fútbol playa y el enjuiciado político mexicano en dichas imágenes aparece como técnico del equipo juvenil un histórico futbolista de las Águilas como José Cocodrilo Valdés, quien era entrenador de aquel joven equipo. Así que, miren, amigos del auditorio, cómo da vuelta la vida, y abusado porque se puede atarantar y si se ataranta, se lo van a llevar a un juicio también a los Estados Unidos. Tras su detención en Dallas, Texas, el 9 de diciembre del 2019, Genaro García Luna afronta un juicio que dio inicio, le repito, por allá en la Unión Americana y que inició el pasado 17 de enero por allá en Brooklyn, Nueva York, y que este miércoles precisamente llegó a su final. Todo queda en manos del juez del veredicto que van a nombrar ahí, donde de ser hallado culpable podría pasar hasta 10 años de cárcel, entre 10 años o incluso toda su vida en prisión. A ver qué es lo que sucede en torno a este caso. Son las 8 de la mañana ya con 28 minutos, 8 con 28, y hay más retroalimentación, mi estimada Coloma.